Música Acá no hay escalera Ahora Soy la televisión Vivo adentro un televisor Tengo todo chiquito, la cama chiquita, la sillita chiquita Bueno, todo chiquito no Yo siempre quise estar en un running Siempre quise estar en un running Y me decían running, running Y yo pensaba que era Rodolfo running Y me dicen, no running, correr es running Y yo, mirá, yo lo conoco a Rodolfo running El matrimonio de algo más No te corre ni la cortina del baño No te corre nada Rodolfo running Es medio pesado, medio, como se llama, sentario Sentario, se sienta Y entonces le dije Ah, running es correr Correr, sí, correr Yo te corro a tal dobonz y rubia Porque me lo explicaba una rubia con la calza toda ajustada Y el bullito todo ajustado Sí, vení rubia, vení Se fue Bueno, me explicó tres cosas y se fue Yo tengo experiencia en correr Yo te corro la coneja La coneja te la corro porque soy famélico Así de, mi papá era famélico también Yo como y, ¿entendés? Por eso, o sea, corro la coneja La conejita de Playboy también te la corro, ¿entendés? O sea, cuando la agarre la hago el escabeche No sé si me entendés No, la coneja, la conejita de Playboy la hago el escabeche Tengo también mucha experiencia en correr colectivo Yo corro colectivo siempre Y cuando subo al colectivo corro dentro del colectivo Porque viste que el chofer te dice Correr al fondo, correr al fondo No sé si se corre o correrse al fondo Pero yo corro igual, viste Porque los choferes siempre tienen cara de mono malo, ¿viste? Y a mí me da miedo Entonces corro por la duda Lo que decía, estoy medio cansado de correr mueble Porque yo trabajo con mi primo Ernesto Que es fletero Y me llama para correr mueble Y yo lo corro, lo mueble, rayo todo Rayo, parqué, mármol, la jerámica, rayo todo Lo pongo en el ascensor, el ascensor sube solo Así que no Pero el otro, viste, maneja nada más Bueno, yo tengo mucha experiencia en correr y corro Ahora corro No, tipo, imagíname, ahorro un montón de... Bueno, corro Troto, viste Porque corré, corré Yo el caco, viste Que te afana el celular En el puente Liniers Y ahí sí, lo tenés que correr, viste Que otra media de San Francisco Eso sí, que lo entrenás ¿Y sabés qué? Lo que pasa es que tienen otro rubro, viste Se digan otra cosa Pero, ¿lo entrenás o no? Lo entrenás y te salen diez esos Claro Y yo ahora corro Porque me ahorro en sute, en colectivo Y me ahorro también en taxi Me ahorro... Después tengo que ducharme, viste Eso es lo que me falta Cuando termino de correr Después me tengo que duchar Porque sí, me están diciendo Y yo empecé a correr por un inconveniente Que... ¿Cómo se llama? Que tuve Bueno, antes andaba en bicicleta No podía... Entonces dije Tengo que hacer una actividad física Y entonces entré a correr O sea, dejé la bicicleta O me la afanaron, no sé Y entré a correr Y viste Viste lo que corre Porque hablando de culo Viste que hay que apretar todo Cuando corres bien Tenés que correr bien Y tenés que... Y eso que corren Viste cuando los que corren Que aprietan nuca Panza y aprietan culo Así Este es el estilo Para Gai Mirá Es un estilo maravilloso Vos podés correr 42.000 kilómetros Con el estilo para Gai Porque desde la cintura Para arriba Podés hacer cualquier cosa ¿Entendés? Y los que corren Por primera vez ¿Lo viste? Los que corren Por primera vez Corren así Mirá Parecen El muñeco De los Lavaderos de auto ¿Te acordás Esos muñecos Los lavaderos de auto? El que lo inventaba Cuando pasaba Decía ¿Qué es eso? Bueno, yo corro así Corro para el culo Corro como El de los lavaderos de auto No, pero yo corro Porque me gusta correr Pero es muy difícil correr Porque viste Que está el del pasito corto Mezquino ¿Viste? El del pasito corto No me gusta Y corre como si Viste Si tuvieron un chimpancé Comiendo limón ¿Viste? Allí No me gusta así No me gusta correr así Lo que pasa es que Es difícil correr Para mí por lo menos Es difícil Y es difícil ¿Sabés por qué? Porque mirá Ya me falta el aire ¿Te das cuenta? Y eso que corrí Dos centímetros Imaginate Bueno Correr es difícil Para mí ¿Sabés por qué? Porque Primero Comer corriendo No, no, no No podés Y yo Viste que voy corriendo ¿Entendés? Voy corriendo Pero paso por una verdulería Siempre ¿Entendés? Y en la verdulería Te dejan los cajones Hervidos Y dos bananas La agarrás ¿O no? Dos bananas ¿Qué le hace dos bananas? Pero salgo El verdulero me corre Me mando la banana ¿Entendés? Y salgo corriendo Y me cae pesada Me cae pesada Me estás cayendo pesada Y el verdulero Me corre a ti Y tengo que seguir corriendo ¿Entendés? Pero es muy difícil Más que nada Es muy difícil Correrse Porque Cuando te pica el mosquito Acá ¿O no? ¿No te picó el mosquito Ahí? Vos estás corriendo No podés parar ¿O no? No se puede parar Y veis Y el mosquito Te pica ahí ¿Entendés? Y vos estás corriendo Y ahí ¿Entendés? Y lo sacás Pero te querés rascar Después Y no podés pará Y entonces estábá Así Y entonces Va en círculo Y vos seguís Es difícil Tenés que tener Nervio a cero Para correr Y a mí me A mí me da mucho miedo ¿Sabés cuándo? Cuando corro solo Me da un miedo ¿Sabés por qué me da miedo? Porque tengo miedo De salir segundo No, porque te pasa Vos te reís Pero te pasa Yo corro ¿Viste como vos Que entrenabas en la placita? Bueno Yo corro en la placita 38.000 vueltas Le doy a la placita Así Voy Corro en la placita Corro en la placita Corro, corro No me alcanzo nunca Siempre salgo segundo No me alcanzo No me alcanzo A veces me paso Pero llego Segunda La segunda vuelta ¿Entendés? Es tremendo eso Pero igual voy Sigo ¿Viste? Y la respiración ¿Entendés? La respiración Tiene que estar Vos sabés Ustedes dos saben La respiración Es importante O sea Muchachos Yo voy a hablar Del bloom Del running La respiración Es importante Muchachos Respiren Porque se mueren Si no Es importante respirar Y además Esto lo descubrí Con ya Qué sé yo Tres meses De running Yo le puedo decir Una cosa Maravillosa Que Que descubrí Según como te llamé Corré Es así Vos ponés la firma Es así Por ejemplo Roberto Va bien Roberto ¿Entendés? Porque tiene motorcito Adentro Roberto Y va Roberto va Irma va También ¿Entendés? Va Va Ahora Está en lo de Por ejemplo Lo que llaman Fabián Fabián Damián Belén Belén Vuelan Vuelan No bajan Vuela Ahora Lo que se llaman Obdulio Ese Estira para abajo Culo pesado Se queda Se queda ¿Hay alguien Que corre Que se llama Obdulio? ¿Entendés? ¿Vos te llamás Obdulio? Sí Te llamás Obdulio Mirá Yo te voy a dar Un consejo Obdulio A vos Te lo digo Mirá Mi primo El que maneja El flete Se llama Ernesto Porque la madre No sabía si ponerle Ernesto O Néstor Entonces le puso Ernéstor Do en uno ¿Entendés? Y tiene Do nombres más Oscar Carlos Carlos Hernando Todo el nombre es Ernesto Carlos Hernando Parece que tiene tres nombres Tiene seis ¿Entendés? Cambiate el nombre Obdulio Hacé como a mi primo Cambiate el nombre Algo impresionante Es la prevención La prevención de todo Vos tenés que prevenir Por ejemplo Vos vas por la calle Corriendo Yo siempre tengo Este chalequito Y además tengo Esta lucecita ¿Entendés? ¿La ves la lucecita? Bueno Así Con esto amarillo Y la lucecita azul Parezco de la metronapolitana Y vos vas Que voy Y me meten en una pizzería Me dan pizza gratis A veces me como puteada Eso sí Eso sí Me como puteada Pero hay que prevenir Hay que Hay que prevenir Y al mismo tiempo ¿Sabés qué? Hay que También Una cosa importante Que hay que hacer Hay que hacer ese estudio Siempre hay que hacer ese estudio Yo por ejemplo Para un examen de sangre Estudié toda la noche Me comí Algunos bizcochitos de grasa Y me dijeron No Tenés que venir en ayunas Pelotudo Ahí me confundí Me confundí todo Y a veces tengo miedo ¿Sabés por qué? Porque Una vez me perdí Como dijeron anteriormente Acá Lo de Megatlón ¿No es cierto? Tenés que saber bien Dónde empezar Y dónde terminar ¿Entendés? Es muy fundamental eso Por ejemplo Una vez me perdí Porque empecé En la tuatua De ¿Cómo se llama? De Juana Zurduy Y terminé En la tuatua De Colón Y me perdí Porque no la encontré A la tuatua de Colón Si estuviera parada Pero estaba acostada ¿Viste? Y me perdí Me perdí Y otra cosa Que es tremendo Que me pongo muy mal Cuando lo cuento Y a vos Belén Te lo digo Porque estoy como ¿Viste? Muy emocionado Con esto El running Que en un momento ¿Sabés qué pasa? El muro ¿Viste? Vos estás corriendo A mí el muro Me agarra el kilómetro Kilómetro y medio Me agarra el muro No se rían No se rían Que es un Tenés que remarla Tenés que remarla Porque cuando ¿Viste? Ni siquiera salí segundo Ni siquiera te pasá Es cuando estás Con vos mismo Vos decís que sí ¿Entendés? La media de San Francisco Me dice que sí Es así Porque vos estás corriendo Y en un momento Decís Hola, ¿qué hacés? Oh, ¿qué hacés? Che, ¿te parece seguir corriendo? ¿Por qué no? No me distraigas No me distraigas Porque escuché una cosa Ayer corriste 10 kilómetros Y con eso Corré 5 hoy No, no puedo Porque él no es lo mismo ¿Cómo no es lo mismo? No, no es lo mismo No es lo mismo ¿Quién sos vos? Vos Ah Ese es el muro ¿Entendés? Es como que en un momento Me hago una audiencia pública A mí mismo Conmigo mismo Y ahí me agarra la ley Y me agarra la ley del arrepentido Porque yo me mando en cana Porque digo Lo puedo, lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer Y en un momento me arrepiento Y viste que el arrepentido Necesita una recompensa Viste Que o dejar de correr O dejar de correr Y comerse un kilo helado De zambayón Y dulce leche Y no me importa nada Y después descansar Viste Eso es fundamental El descanso Viste Es fundamental Estoy hablando como ustedes ¿No? ¿Por qué te digo que es fundamental? Porque en base A qué colchón usás Es lo que vas a correr después Es así Vos podés escuchar Vos podés tener un montón de colchones Hay más colchones que gente Te digo Vos podés usar un pier Un canon Un lacardeuse ¿Me entendés? Pero tenés que descansar bien Muy bien Pero qué pasa Algunos Meten los dólares en el colchón ¿Entendés? ¿Y cómo guardás? En un polionetano expandido Los dólares que tenés Porque no vas a guardar 10 dólares Tenés que guardar una cantidad importante ¿Qué haces? Lo cortás al medio Como una torta Y le ponés los dólares Lo que tiene es resorte La cardeu ¿Cómo guardás los dólares? ¿Qué lo metés? En los resortes Después no te funcionan los resortes Yo te digo una cosa Hay una sentencia Que sumá lo que te digo Todos los runners Que tienen problema Columna Tienen dólares en los colchones Es una afirmación Que lo digo Porque lo veo ¿Entendés? Lo veo Y después La parte fundamental De todo Yo cuando termino De correr El hongo El hongo El hongo del runner Es importante Entre los dedos Te podés encontrar Al sexto hijo De Maradona Es importante El hongo del runner Y hay muchos hongos ¿Viste? Vos me entendés Los cuádrices ¿Entendés? Los cuádrices Es lo más importante Porque parecen ranas ¿Viste? El runner parece una rana Tiene unos cuádrices así Yo, bueno Estoy como Empezando Después están Los hongos ¿Qué son? Los gemelos Y los isquiotibiales Que no sé Cómo se comen El champiñón ¿Viste? Va en una ensalada En una salsa Pero los isquiotibiales No sé cómo comerlo No sé Pero igual Y después Cuando te terminás De elongar Te das cuenta Que las piernas No son tuyas Son de otros Son de Santobiasati ¿Alguien le conoce La pierna a Santobiasati? De la cintura para abajo No conocés nada De Santobiasati Tremendo Che, pará Verá que me suena Me suena el celu Hola ¿Quién es? Rodolfo Rodolfo Rani ¿Qué haces Rodolfo? No, estaba acá con Rani No Ya sé que te llamás Rani No Rodolfo ¿Sabés que Rodolfo ¿Sabés que tu nombre va? ¿Va? Sí, porque Se llamás Rodolfo Es como un motorcito adentro Sí, como Es porque estoy en Rani Sí, Rodolfo Rani Ya sé que te llamás Rodolfo Yo le tengo que explicar ahora No sé qué cosa Y ustedes Bueno A correr Nos vemos Gracias Gracias La verdad Estar acá Es muy emocionante Pero al mismo tiempo Bueno Corro Soy uno más de ustedes Que corre Y bueno Y ahora voy a correr con ustedes Si me ven con la boina Y los anteojos Bueno Saben que abajo hay otro Que soy yo Gracias Muchas gracias Y ahora voy a correr con la boina Y ahora voy a correr con la boina